México, en el que el camino eres tú, guarda en tu corazón, México, en el nombre glorioso de mi corazón, el querido Señor por México, en este es un suelo, su sol y sus mares, sus pequeños pueblos, sus grandes ciudades, en mi se atropecen, a cada isla, a su presidente, y a su gobernante, a su gobernante, a su gobernante, a su gobernante, no es un suelo, su glacia en la guerra, u Viva, señora México, bendice sus sueños, sus solis, sus mares, sus pequeños pueblos, sus grandes ciudades, bendice a su gente, a cada país padre, a su presidente y a sus gobernantes.